Hola, ¿cómo te llamas? Mario. ¿Mario? ¿De dónde eres, Mario? República Dominicana. ¿De qué parte? Soy del sur de República Dominicana. ¿De qué ciudad? De la ciudad de Axua. ¿Axua? Axua. Muy bien. ¿Qué nos vas a contar? Quisiera hablar de la fiesta más importante, que es para los dominicanos, en especial para mí. Es la fiesta navideña. Esta se celebra desde noviembre, desde octubre. Pero los días más efectivos es 24 de diciembre, 30 y 31, hasta el día primero de enero, que es el día de Reyes. El 24 es el día donde la familia se reúne, se hace la comida, se cocina mucho, mucha comida para las personas que llegan, para las personas que pasen. El 25 es el día de fiesta, donde se goza, donde se baila, donde las personas salen a disfrutar. El 31, ese día es esperado por todo, con ansia, esperando que un año nuevo más, otro año, esperando que... El día primero, pues, ya es el día de celebración, porque Dios no ha dado un año más de vida. Y esta fiesta es importante porque esta temporada se reúne toda la familia que está lejos, llega de otros países y están, y las que están en el mismo país, pero a cuantas horas o muchos meses que no se ven. Y por esta razón, es una de las que están más importantes para nosotros. En Navidad. Muy bien. Gracias. Ok, gracias. Y dice que voy yo.